Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Cancerbero y si como pudieron ver en el título vamos a estar rexando a Black Can un tabla kamikaze de Shin-chan así que nada ya mismo comenzamos con este vídeo Si estás escuchando esto será porque el rap ha muerto más que la borsia resucitada Este es mi cuerpo, ese comienzo, el nacimiento de un nuevo y gran elemento Cancerbero y blanca, mi cancer fue el nombre puesto Cientos de personas fueron testigos de hechos, satisfechos, debemos ser elegidos que ando a San Pares Fue cobardes que seguimos diamantes al pecho, pero no han hecho nada Portados y tierras mentales, en cantidades, inmensas, mi hija, confianza, mentirón En su fuerza para rabias tempestades, no se amara, no wanna be the fucking party Concebado, se necesita make everybody in the water, que vino a pare Quiero escupir ideales, junto a cada detalle, que no saben quién es y son reales Y pa' que haya los animales, que hacen sus novales, por lo que brilla y se brilla, por lo que vale Muy bueno todo lo que estaba diciendo Espero que el rap nunca se acabe, ¿no? Hasta ahora, hoy por hoy sigue 2022, ¿eh? Estaba guardando su voz en estos dos No quiero ser mala con lo que voy a decir, pero creo que más en Khan Perdón chicos, yo creo que A ver, por más que Khan haga una colaboración con mi abuela siempre Lo voy a elegir a Khan Es así, o sea Khan No hay nadie como él, chicos Si bien, sí, Black Kamikaze puede tener una muy buena voz Todo lo que quieran, pero Khan es Khan El sonido aprendí de la real life, real life Do it now, do it, do it now La crávida se avanza, enemigos descansan No olvidar clemencia después de pagar la plata Pues cansa, de gente en la casa Calla, todos envidiosos hablan y no dan la taja Ensaya, para ver si lo que tiene algún día es que salga Vaya de tu sistema, si sientes que mi bloque se me frena Y no extienda la alfombra, los bojones que se estrugan Que se quiten los que estrugan, hace falta que la gente Bombita pa' sacarla pa' fuera Se escapa la tierra, no está me escondida Esperaba el chance de que te canse Pa' demostrarte lo que le puedo aportar al arte Pate por parte No creo abundante en exceso Ese maldito ninja que está de regreso Yo le digo como que la lirica jamás murió Estaba guardando su voz en estos dos Que llevan el sonido aprendizaje a real life, real life Yo le digo como que la lirica jamás murió Estaba guardando su voz en estos dos Que llevan el sonido aprendizaje a real life, real life ¿Qué tengo para decir? Este tema es muy bueno, me encantó Ambos, una colaboración increíble Pero como dije antes, Khan es Khan Y ojalá que nunca muera el rap, chicos Me encantó Hay algunos que obviamente van a preferir a Black, a Mikase Otros a Khan, otros a los dos Y que está bien Porque cada uno puede elegir libremente Pero nada, yo siempre me quedo con Khan No tengo más nada que decir Muy bueno Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo martes de Khan Cerreo Déjenmelo en los comentarios qué tema quieren que reaccione Si hay uno de Khan solo, muchísimo mejor Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!